Saludos desde la ventana de Radiotelevisión Canaria. Aquí estamos todavía viviendo este proceso eructivo. Bueno, todos sabemos que durante un proceso eructivo el volcán expulsa diversos materiales. Por la boca del volcán salen gases, vapor y materiales sólidos también. El volcán expulsa bombas de esas que se modelan y enfrían en el aire. De tal manera que algunas bombas volcánicas parecen balones de rubis, ¿sí? Y también pueden expulsar o siriana o piedra pome. Parece ahí. ¿Eh? Bueno, párate ahí porque hay una piedra pome que no sale de las entrañas del volcán Palmero porque es una piedra pome ligera como una esponja. Ah, bueno, esa piedra pome tiene que ver con el humor. Con el humor asociado a la inteligencia. Tanto Paco como Gregorio han hecho de este material volcánico un símbolo y una marca que ya todos conocemos. Ahora, donde la sonrisa, la risa y la carcajada se hacen grandes es en el aula del humor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Durante más de una década, el aula del humor dirigida por Paco Santana ha sido una ventana también abierta desde la universidad a la sociedad. Paco Santana, con su dominio del lenguaje, es capaz de ponernos en las inmediaciones de otras realidades. Jesús, ese de Montre. Es un lugar libre el aula del humor, donde el humor se convierte en una... ¿Qué pusiste aquí, Calero? Catarsis, una catarsis colectiva, donde el talento y la cumplicidad del público diseñan un cuadro perfecto. El aula del humor es un espacio vivo. Por fin comenzamos a ver la piedra pome, no como un derivado volcánico, que si alguna vez pasa por una fase explosiva, siempre será con la alegría que deseamos para la isla de La Palma. Un abrazo y hasta mañana en la ventana.